con Matías Ferrari de Tiro Federal. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, Víctor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, llegó finalmente. Estaba dando vueltas, tratando de estacionar. Sí, acá la verdad que Pellegrini es un desastre. A mí también me costó llegar hasta acá al estudio. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? Bien, Víctor. Todo bien. Por suerte, sí. Le pedí disculpas porque estoy dando vueltas. Tres vueltas ahí para encontrar lugar. Está bueno. En un ratito se va a entrenar. Por eso queríamos hacer un pequeño balance. Sé que es un año muy difícil. Inclusive el presidente nos manifestó a principios. que las cosas iban a estar mal. Pero no pensamos en un descenso. Más ustedes que tenían que afrontar esto, que los pibes, los chicos, siempre tengan que estar salvando al club. Sí, sí. Nosotros sabíamos que iba a ser un año difícil. Sabemos lo que es la categoría. Y bueno, no pudimos cumplir el objetivo que era salvarnos. Y bueno, estamos todos muy tristes porque fue un año muy duro y más para los chicos, ¿no? Sí. No teníamos experiencia en esta categoría, en la primera división. Sí. Carlos Dávola también hablaba acerca de que no sabía si iba a continuar él o no en su cargo. Hasta ahora no tenemos indicios si habrá elecciones o no. Pero en cuanto a vos, por ejemplo, en lo particular, ¿tienes contratos con el club o te subieron directamente? No, no, yo no tengo contratos. A mí me subieron directamente de la local. Claro. ¿Y cómo fue el hecho de haber descendido y que venga el técnico? En este caso ahora Fabio Pérez afrontó que ganó casi todos los partidos. El hecho de que ustedes tengan que afrontar lo que resta del campeonato más allá de haber descendido. Sí, bueno, ante todo Fabio Pérez vino y no importaba que nos hayamos ido al descenso, nosotros queríamos nada más terminar de la mejor manera, ¿no? La categoría. Por suerte se nos dieron tres triunfos, dos visitantes y bueno, el último con Ferro de General Pico que no pudimos ganar, empatamos 0 a 0. Bueno, y para la alegría más que nada de nosotros, ¿no? Que veníamos muy bajón, habían muchos golpes duros en todo el año y queríamos darnos una pequeña alegría entre todas las malas para nosotros, ¿no? Y Fabio que no tenía experiencia en primera se adoptó muy bien con el grupo y por suerte nos dieron los resultados hasta la última fecha. ¿Cómo fue la primera charla con él? Bueno, no, ante nada trataron de subirle el ánimo, ¿no? Para que no estemos allá abajo y no podamos terminar el torneo bien. Él quería mucho orden, quería mucho orden, mucho sacrificio y que terminara el año de la mejor manera. Bien, tiene un delantero como Diego Carloni, ¿sí? Porque también había estado, entre otros, Matías Moloni, por su paso trunco de Coronel Aguirre, fue un problema contractual, no pudo estar en el primer equipo, pero le aportó bastante a pesar de la poca experiencia en la primera. Sí, sí, con goles, ya sé a Guido que hizo dos goles el otro día. Gracias, Vero. Sí, muchas gracias. El café para el invitado. Y bueno, Coco también en los entrenamientos para el grupo. Creo que todo, el grupo fue muy bueno, pero los resultados no se nos dieron. Pero el grupo siempre estuvo unido. No se nos pudo dar el resultado y el objetivo que queríamos. Claro. Bueno, tenían jugadores de experiencia, charlábamos con Lautaro, por ejemplo, el caso de Fonda Caro, que tiene experiencia en Boca Juniors, que la tuvo. Y Diego Chilsov, parece mentira, que estuvo en central y descendió ahora con tiro y descendió. Pero digo, en la experiencia, ¿qué les faltó para tratar de mantener la categoría? Mirá, bueno, tanto Diego como Fonda, como Carlos, nada, aportaron mucho ya sea en lo futbolístico como en lo grupal. Bueno, yo creo que también la falta de experiencia, porque a pesar que teníamos ellos dos, después éramos bastante chicos y capaz que había chicos con poca experiencia en la categoría, ¿no? Pero no sé, tuvimos muchos partidos, tuvimos, no sé si mala suerte, querés llamarlo, o que no pudimos cerrarlo, y lo sufrimos, lo sufrimos. Sí, el año pasado estaba tu hermano en tiro federal, hoy en Santa María de Atanil, que está muy bien también, más que nada en el tema de la permanencia, en la primera B nacional, que seguro seguirá el año que viene. Mirá, no se sabe eso, él está, se le termina el préstamo ahora en diciembre, y tiene que volver. ¿Te gustaría compartir con él en la primera de tiro? Sí, sí, me gustaría, es un sueño. Ya lo hicimos en la local y espero alguna vez, ya sea en tiro o en otro club, compartir otro plantel con él. Bueno, habrá que en los relatos poner énfasis en el nombre, en Franco Ferrade, Matías Ferrade, eso siempre nos confundimos. Mati, ¿cómo van a afrontar el año que viene el campeonato? Ya estuvieron hablando con los dirigentes, ¿cómo van a armar el 2016? Mirá, todavía recién fue muy tempranero que terminamos el campeonato y no nos pudimos a pensar de lleno en el argentino B. Pero, nada, sabemos también que va a ser una categoría muy jodida, muy difícil, que tenemos que estar muy bien de la cabeza y afrontarlo de mejor manera que el argentino A, porque es una categoría que es muy dura afuera, cuando vamos de visitantes, sabemos que ahí se hacen fuertes los equipos, y tratar de sacar diferencias con el nombre también, que tiro va a ser un nombre muy fuerte en esa categoría. Sí, a mí lo que me indignó más que nada, no sé si se ve responsable de los dirigentes o no, el tema de los viajes en todo el país, no la han pasado muy bien, ¿cómo lo tomaron ustedes eso con el grupo? Y, mirá, tuvimos un par de viajes, sí, bastante duro, porque tuvimos bastante distancia, ¿no? Fuimos a Puerto Marín, a Cutralcó, era un viaje bastante duro. Sí, nosotros sabíamos que no íbamos a viajar de primer nivel, pero también por los resultados o porque nosotros tratábamos de ir y hacer el mejor papel allá y tratar de traernos algo, ¿no? Bien. En el vestuario, en el último partido, con el empate se dio a cero, ¿charlaron entre ustedes, hicieron un balance general del grupo? Sí, más en la semana hacemos, después del partido no porque pasa, hablamos un poco del partido y nada más, más en la semana hablamos entre nosotros del balance del año, de lo que hicimos mal, de lo que hicimos bien, de lo que nos quedó, de la experiencia que adquirimos, ¿no? Porque, como te dije, no es fácil siendo tan joven tener un descenso y hay que, eso te suma mucha experiencia, ¿no? Sí, ustedes tuvieron muchos técnicos, pero, digo, ¿la responsabilidad es netamente del técnico de la debacle de tiro federal? No, no, no. Creo que este descenso es parte, es culpa de todos, ¿no? No hay un factor que, vos digas, creo que es desde el más arriba hasta el más abajo que hace este club. Creo que todos tuvimos un granito de arena para que lo que sucedió, ¿no? y lo que fue tan duro. Bien, vos en un rato tenés que entrenar, para decirle a la gente, ¿no? ¿Con qué torneo estás vigente en este momento? Bueno, no, todavía queda la cuarta, yo tengo edad de cuarta todavía, y también la local, la primera local que ahora arranca el Ibasich. Y, bueno, hay que también afrontarlo como es. Es un torneo importante. Bien, a nosotros nos gustó con Lautaro el otro día el tema de la Copa Argentina. Sí. Venía un nuevo reglamento, que eran que los dos primeros solamente llegaban. Sí, de algunas divisiones, teníamos los dos primeros equipos, y después los de tanto Federal A como Federal B, se iban a ir eliminando entre ellos para terminar quedando pocos también. ¿Te gusta esta nueva medida? Mirá, la verdad que no la conocía, Víctor. La verdad que no estaba en el tema. Yo sabía que ahora arrancaba también. Nosotros arrancábamos ahora en noviembre. Sí. Sí. Por eso se quiere terminar el 4 de noviembre. Claro, claro. Nosotros tenemos que ganar los partidos. No importa cómo está organizado, si favorece a un equipo o a otro. Nosotros tenemos que, cada partido que nos toca afrontar, lucharlo como siempre y tratar de ganarlo dentro de la cancha, ¿no? No, tal cual. Ahora se define el campeonato. ¿A vos te parece bien la medida que se jueguen todo a la misma hora los tres que están peleando arriba para ser campeón? Sí, para mí sí. Para mí tiene que ser los tres al mismo horario. Para que no haya enojo de alguna parte. Una especulación. Claro, claro. Yo creo que para ser más justos con los tres, que se juegue. Que el otro rival no juegue pensando en el resultado del otro. Yo creo que también está la final de la Copa Argentina, ¿no? Sí. Le puede jugar a uno más a favor, a uno más en contra. Pero creo que sí, estoy a favor de que se jueguen los tres al mismo horario. ¿Quién llega mejor de los tres? A tu criterio. A mí me gusta mucho cómo juega Central. Central. Central me gusta mucho cómo juega. ¿Y en tu posición quién se destaca? Y a mí, en Central, me gusta mucho cómo juega Neri, Neri Domínguez. Neri Domínguez. Me parece muy claro, muy primer pase, muy primera salida. Bien, Romano le decía, Central mejor como equipo, pero Boca es un TV dependiente. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Discutíamos con mi hermano eso también. A ver, porque para mí muy importante en Central fue Rubén. Y él me decía que Tevez en Boca era... Pero sí, para mí Tevez ya con el nombre es una espada que tiene Boca. Jerarquiza todo. Jerarquiza todo. Ya sea a los otros compañeros, como a él, como al club, como todo. Ya es tenerlo en cancha a él, es otra cosa. Pero también Central tiene a Marco Rubén, que para mí es el mejor de campeonato y es una bestia. Está bien que sea convocado para la selección o preferís que como jugador se enfoque en lo que resta del campeonato y después pensar en una posible convocatoria. Y yo creo que él va a querer ir a la selección también, porque para un jugador siempre soñar con la celeste y blanca es lo más lindo. Pero también le toca estar en su club y tener que terminar este campeonato y destacar por Argentina, que es muy importante para Central y para él seguro. ¿Hincha confeso de Racing? Yo sí, yo sí. ¿Y cómo? A ver, cuando pitó el final el árbitro, ¿te quedaste con la bronca? No, 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 no. A ver, ahora siendo más grande y cuando era más chiquito capaz que sí. ¿Pusqueaba de arriba? Sí, lo puteaba. Pero ahora, no, no, creo que también Racing es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores y a la larga jugando así, como viene jugando Central también, creo que van a llegar los resultados ya sea para Racing como para Central. Bien. ¿Y te dolió la ida de Coca? Sí, es un técnico que a mí me gustaba, me parecía un tipo serio, un tipo que sabía. Pero, bueno, llegó a su ciclo capaz, capaz que necesitaba otro aire y si es lo mejor para el club, bienvenido sea, ¿no? Te hubiese optado que siga, me imagino. Sí, sí, obviamente. Sí, no, pero vos recordás el año pasado que cuando empezó el campeonato los hinchas le hicieron las banderas, que era Garnic, que pito de flauta y terminaban aplaudiendo como hizo Azaro, este periodista, insultando a Bob, que al final le dio vuelta la cara, no quería saber nada. A ver, uno cuando está en la cancha no es lo mismo que ser un periodista con micrófono en mano, hay que estar, vivir los entrenamientos, el hecho de que la gente te escupe, te insulta, te patea el auto, etc. Y hay que estar en el estadio como pasó en aquella final de Racing, el último partido de local, donde los jugadores enfrentaron a los periodistas diciendo, vieron, nosotros en la cancha demostramos los campeones que somos y ahora Central le tocó afrontar al campeón y le ganó las dos veces, pero sin embargo a Central le costó ganarle, porque es el último campeón del jugador argentino. Entonces da cuenta que Racing, a pesar de todo, hizo una buena temporada, que está a punto de clasificar a las copas del año próximo, más allá de la ida del técnico, el balance de Coca es muy bueno, Matías. Sí, para mí también. Yo creo que Racing también perdió muy pocos partidos en el año. Yo creo que le ganó, como dijiste, las dos veces Central, pero porque Central también es muy buen equipo, porque se armó bien, porque está bien anímicamente y porque para mí se merece ganar algo este año. Con Boca también, Boca no lo dejó matar, que es también por el nombre y por cómo juega, creo que es muy buen equipo. Y lo de Racing y el balance de Coca, yo creo que también se perdió muy poco partido, estaba peleando en la semifinal de la Copa Argentina, hasta último momento también en el campeonato. Estamos por luchar la Copa ahí, que no sabemos si entramos o no, pero como venía Racing en los últimos años, que venía siempre ahí abajo, peleando la promoción en el censo, creo que esta levantada lleva al club a donde creo que se merece. ¿Te gustaría que en la liguilla el rival sea independiente? Sí, está ahí también. Me lo han preguntado muchos amigos de Central, también independiente. Sí, yo creo que sí. Yo no le tengo miedo a Independiente. Creo que los jugadores tampoco, creo que le podemos clasificar. No hay ningún cusco independiente. Está muy bien. Sí, le preguntaba justamente del tema de las Copas, cómo venía Racing, que vos decías que Racing hace mucho siempre peleaba abajo, vos recordarás, en la época de Caruso Lombardi, que salvó la promoción, y después Racing fue levantando de a poco. Fíjate vos, San Lorenzo, Caruso también, salva a San Lorenzo. Viene Pizzi y lo saca campeón de Argentina. Viene Bausa, que ahora se va. Lo saca campeón de América y subcampeón del mundo. Entonces vos decís, ¿un técnico que conoce la categoría o que conoce los jugadores? ¿Dónde está el tema? Mirá, yo creo que depende del momento en donde está el equipo. Yo creo que si el equipo está muy mal, como venía Racing, San Lorenzo ahí, yo creo que necesita un técnico que conozca a los jugadores y a la categoría, las dos cosas. Que lo mantenga allá arriba, que no se caiga, ¿no? Y si está peleando allá arriba, yo creo que un técnico que sea ganador, que tenga chapa, ¿no? Para saber afrontar. Porque no creo que no es lo mismo pelear arriba que pelear abajo. Necesitar dos tipos de técnicos diferentes, ¿no? Bueno, Matías, la última. Un mensaje para todos los hinchas de Tiro Federal. En el próspero 2016 que se viene, no sé si ya será duro, porque seguramente va a pasar este malestar, pero seguramente con otras caras más renovado el mensaje. Bueno, también tenés la cámara para ver. No, bueno, a todos también a los familiares, ¿no? Que estuvieron detrás nuestro, que sufrieron igual o peor que nosotros, porque nosotros llegamos a nuestras casas con vistes muy tristes. Entonces, nada, que tengan esperanza y fe que nosotros vamos a laburar a ciegas todos los días para llevar a Tiro a donde se merece otra vez, ¿no? Que es el argentino A. Muy bien. Muchas gracias, Matías. Le vamos a hacer entrega de un auxequio. Todos los invitados. Se va tu hermano también. También. Estuvo el suyo en su momento. Bueno, muchísimas gracias. Para festejar fin de año y agradecerte de haber venido. Bueno, en cualquier momento vamos a estar en contacto con vos con mucho más tiempo, ¿eh? Dale, dale. Muchísimas, Víctor. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos en esta radio. Bueno, muchas gracias igualmente. Matías Ferrari pasó por los micrófonos del programa. Nosotros vamos a la tanda. Ya volvemos concentrados y nos queda el ascenso todo.